En la última medición 2015, Singapur es el país que obtuvo el mejor desempeño en ciencias con 556 puntos. Le siguen Japón y Estonia con 538 y 536 puntos respectivamente y Finlandia con 531 puntos. Uruguay obtuvo los mejores puntajes promedio desde que participa en la evaluación en ciencias con 435 puntos, en lectura con 447 puntos y matemática con 418 puntos. Esto representa una mejora generalizada con respecto a 2012. En ciencias, la proporción de estudiantes en el menor nivel de desempeño se reduce más de la mitad, de 29,2% a 12,4%. En comparación al 2006 en ciencias, se observa una evolución de los desempeños de los estratos socioeconómicos más bajos. Se redujo la brecha entre los desempeños académicos de los estudiantes más destacados y los de menor desempeño. Los primeros mantuvieron los niveles y los segundos los mejoraron. Se ha incorporado un 10% de los jóvenes de 15 años al sistema educativo. Sin embargo, en Uruguay, el 40% de la población estudiantil de 15 años tiene experiencia en repetición, aspecto que se debe priorizar según la OCDE. El 40% de los estudiantes en ciencia, lectura y un 52% en matemática se desempeñan por debajo del umbral de competencia definida por PISA de nivel 2. En América Latina, Chile y Uruguay obtienen desempeños destacados en las tres áreas evaluadas. En ciencias y lectura, la nación trasandina tiene mejor desempeño que Uruguay. En comparación con 2012, Uruguay presentó mejores resultados que Costa Rica y México.